En la pista, lote número 51, son 7 hembras de levante, el peso total para ellas es de 1.500 kilos, el promedio para cada una es de 214 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.500 pesos por kilo, pesadas a las 8 y 50 de la mañana. Lote número 51.